¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que he matado a un tío. Podemos llamar a mi padre. Deberías irte. ¿Has ido tú? Ojalá. Que ojalá esa piedra fuera la mía. Cuatro detenidos por el homicidio de un policial. El desalojo del centro ocupa la perrera. ¿Sabes que hay dos compañeros heridos? ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. ¡Abre! ¿Dónde está tu hermano? ¡Va, va, va! ¡Ley! 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 He visto como la policía le abría la cabeza a un jabal. Pero les ha tirado piedras. Te quiero, lo sabes, ¿no? Todo va a salir bien. ¡Ley! ¡Hijaos de puta! ¡Gracias!